Mexicana triste y sola, deja de soltera. La conocida dinastía Aguilar se fue unos cuantos días a París a descansar, principalmente después del escandalazo que se dio a conocer, filtrándose las fotos de Ángela Aguilar y su supuesto novio, el compositor mexicano Guzilao. Las fotos no solamente destaparon que Ángela estaba teniendo una nueva relación, sino que también se supo que este compositor es 15 años más grande que Ángela, por lo que todo el mundo empezó a preguntarse, ¿por qué un señor de 33 años se estaría fijando en una jovencita? ¿Y cómo es que Pepe Aguilar, siendo tan protector con su hija menor, le haya dado permiso a este hombre de estar con su chiquita bebé? A través de un video, el propio Guzilao confirmó que sí tenía una relación sentimental con Ángela, desde mediados del mes de febrero. Él aseguró que esas fotos, una persona cercana a él, las sacó a partir de un video que él subió. Ahora, tras un largo periodo de silencio, quizá para evitar las preguntas en torno a este escándalo, Ángela reapareció dando un concierto en el Festival Cultural de Zacatecas. El disco se llama Mexicana enamorada, si todas las canciones son tristes. En medio de un total hermetismo, pudimos ver que Ángela entró al recinto, por una entrada especial de una calle aledaña. Ella trató de evitar a la prensa a toda costa, y vaya que lo logró. Sin embargo, en su participación, ya con los ánimos bien prendidos, Ángela soltó unas palabras que probablemente podemos tomar como sugerencia de que ahora ella está soltera. Ángela mencionó que su disco se llama Mexicana enamorada, y que no todas las canciones eran tristes, sino este disco se llamaría Mexicana triste y sola. O Mexicana dejada y soltera. Algo así. Por si esto no fuera suficiente, así tomando como ejemplo a Paquita la del barrio, Ángela Aguilar le dedicó una canción muy especial, a todas aquellas mujeres lloronas, a las que les gusta sacar ese sentimiento. Y esa canción va dedicada para todas las lloronas. Probablemente con estas palabras, Ángela Aguilar está haciendo alusión a su vida privada, por lo que no faltaron los comentarios, asegurando que su relación con Gusilao llegó a su fin después de tremendo escándalo. Además, es importante sacar a flote también los comentarios de José Manuel Figueroa, el hijo de Joan Sebastián, que de hecho es gran amigo de Gusilao. A través de una entrevista dijo que él ya conocía la relación del compositor mexicano y Ángela, porque él, al igual que muchos compositores, eran muy chismosos. Él dijo en la entrevista que deseaba que el amor triunfara, que se le hacía una pareja muy bonita. Él aseguró que amaba la relación en tiempo pasado, por lo que también dio a entender que efectivamente la relación había llegado a su fin. Debido a la gran cercanía que tiene con Gusilao, José Manuel aseguró que él ya conocía ese noviazgo. Por lo tanto, si es tan cercano, también puede saber que ambos ya terminaron, ¿no? Acerca del joven compositor, José Manuel Figueroa aseguró que lo admiraba demasiado por el enorme talento que tiene. Y es que es importante mencionar que Gusilao le ha compuesto canciones, a Calibre 50, a Cristiano Dal, y a varios integrantes de la familia Aguilar. Hasta este momento, Pepe Aguilar no ha mencionado absolutamente nada del escándalo, al igual que Leonardo, Annelise o la propia Ángela. Únicamente ella sacó un video a través de redes sociales, asegurando que se sentía bastante triste, porque no podía tener privacidad para elegir, que dar a conocer en redes sociales y que no. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau. 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 Chau.